Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, paz, paz, cuán dulce paz, letra de Warren Cornell y música de William George Cooper. La historia detrás del himno. Warren Cornell nació el 25 de abril de 1858 en el seno de una familia cristiana en el estado americano de Michigan. Fue un siervo incansable del Señor Jesucristo desde su conversión a muy temprana edad y bajo la influencia de sus padres. Cuando se consagró a las obras de Dios, se convirtió en un tenaz propulsor del Evangelio. Luego, al cumplir dos décadas de vida, fue nombrado ministro de Dios por la Iglesia Metodista y desarrolló un prolongado ministerio de 44 años, ministrando en varias iglesias. El 31 de julio de 1880, contrajo matrimonio con Jenny Roberts, en Texas. Tuvieron cinco hijos, cuatro varones y una niña. Sobre las circunstancias en las que se escribió este bello himno, se sabe que surgió a finales del siglo XIX. Describe la paz espiritual que otorga el Señor. Escrito por Warren Cornell y musicalizado por William Cooper. Creada en 1889 en un congreso cristiano realizado cerca de la ciudad norteamericana de West Bend, la canción Paz, paz, cuán dulce paz, es una oda evangélica que describe a la perfección la paz proporcionada por Dios a todos sus seguidores. La centenaria melodía, además, es una de las alabanzas más populares que no deja de sonar continuamente alrededor del mundo entero. Respecto al origen de este canto, el escritor George Sandville, quien en 1943 sacó una obra sobre la historia de 40 emblemáticos himnos cristianos, apuntó alguna vez que el señor Cornell estaba sentado en su tienda. Después de un periodo de meditación profunda, escribió las palabras que habían estado ocupando su mente, y que luego acabaron dando forma al himno cuán dulce paz. Se levantó y sin darse cuenta dejó caer al suelo el papel donde había estado escribiendo y se fue. Cuando William Cooper entró a la tienda una o dos horas más tarde, encontró el papel. Se sintió fascinado por la temática y las estrofas. Era tan acorde a sus propias ideas que terminó de completar el poema. Luego, sentado en el órgano, compuso la melodía con la cual se ha cantado desde entonces. De no ser porque el pastor Cooper se agachó por algún motivo al entrar a la tienda, este hermoso himno pudo haberse perdido en una cesta de basura, y nadie lo habría notado. En el cielo de mi alma una luz hecha. La longitud se difunde envergando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, 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 cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que ilude por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, 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 cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que hunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Alma triste que en rudo conflicto te ves Solo y débil tu senda a seguir Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es Y su paz tú podrás recibir Paz, paz, cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que hunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que hunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor celestial